Después de un largo viaje hemos llegado a una ciudad que nos recomendaron muchísimas veces que conozcamos pero recién ahora tenemos el tiempo de hacerlo, Tacna. ¡No! Sí. Y lo que vamos a hacer es tratar de mostrarles esta ciudad a través de su comida. ¡Qué poético este salió! ¿De qué parte vienen? Nosotros venimos de Lima. ¿De Lima? Tenemos un programa de viajes y comida. ¡Ay, qué bien, qué bien! ¿Qué es ricondra típico de Tacna? El picate a la Tacna, el arroz con pato, la casuela y gallina, la patasca. Aprovechen que estoy de buenas hoy día lunes. Bueno, ya sácame una para que llegue a cabo el cuidador, es ahí, ese cojinúa, lo agarro por donde sea. ¿Y ahora cómo elito es el mejor cubo de Tacna? Mejor sonrisa. ¡Claro! Y aquí te metes más cariño. Es una combinación más brava. Más regional. Hemos visto reír una maracuyá con papaya. Señora, ¿qué hay ahí? Yo soy la de res. Mejor con maíz. ¿Hace cuánto tiempo prepara aquí en el mercado? Te voy a hacer 40. ¿Cuál es el pan más famoso acá? El pan marraqueta. ¿Por qué lo comen? El picante nataleño. Ah, ese es el que acompaña el picante nataleño. Eso pues, ahí lo debemos comer rico, meloso. Este puente pertenece a la cultura humana antes de Cristo. Estamos hablando de 1450 años para atrás. ¿Cuántos años tendrán? 1500 a 2000 años. El pan marraqueta. ¿Qué? No. El pan marraqueta. El pan marraqueta. Jóven, hasta ahorita no encuentro un solo choclo que es igual a este ¿No? ¿Ha probado varios? ¡Uf! Un montón ¡Anda, qué chonazo! Perdón, no puede, no puede, no puede, no puede Recién salió del horno, chon ¿Cómo quema? Mortal Mortal Kombat A ver, ¿para qué piquen ya? Para picar señores, es un almuerzo, pero bravo No Harto sabor, tienes tu quesito ahí ¿Cómo hace para comer tanto y no engordar? Yo sé compadre, me voy a sacrificar hoy, va a ser duro, pero te prometo que lo vamos a lograr Vamos Chivis, tú y yo, de la mano Ah no, pero con esos refuerzos sí la hace Yo vine a este restaurante hace uno Unos siete años Y comí aquí el mejor chicharrón del mundo entero Yo sé que es una afirmación difícil, complicada y que me va a traer repercusiones posteriores Este es uno de mis platos favoritos del mundo mundial Como lo dije antes El picante de la tacneña Es delicioso Yo creo que tiene Este en particular tiene un poco de cultura y tradición Tiene una buena cantidad de esquipanca Papita Amor Mondongo El turista come el picante de la tacneña con arroz Y el tacneño Con pan Con marraquetas Es otra cosa Es otro bicho La patazca es un rato que se repite en muchas partes del Perú Pero Comparten el mismo nombre Comparten algunos de los ingredientes base Trigo Algunos tienen mote Algunos tienen habas Chuño Pero cada lugar le da como su giro en particular Este acá Esta es una patazca de campeonato El sabor que tienes Es ridículo Es demasiado bueno Tiene como pedacitos de chancho Tiene como que el nivel perfecto entre crocante Y dentro esta grasosito Acá tenemos una parrilla De tres costeares distintos Con que empezamos El chanchito creo que es el sabor más amable Mira este Vamos a mandar con otro comentario Que es complicado Yo creo que la florita es uno de mis restaurantes favoritos Estos amigos gorditos Como pone todo Aprende de él Todo ¿Eso que te pone feliz? Es demasiado rico Muy chico Es demasiado rico Nos vamos a empujar un bajativo Por lo que me dicen a la bodega Santa Elena Hacen su vinito, su pisco Su maceraba de su damasco Más Vamos Es un vino aromático Después nos dicen que estamos manejando No Muy contrasado Otro vino que es en estado semiseco Es la negra criolla Que es como digestivo Que dijeron más rápido de la comida Es un frigo también Y el perfecto amor El perfecto amor es un licor El perfecto amor es el que no existe Después de esto tal vez si Tenambo Salud Ah el perfecto amor Calidad que podemos tener en los productos Usamos café de especialidad De Jaén De Villarrica Esto de cafecito Como para Y a cerrar el día Está increíble La receta de mi cocho De la torta Es de Sandra Preguesal Y la de las tres fichas también Y la de los brownies También Es de Sandra Saludos a Sandra Cuéntale Acá tiene una fanática Dile de frente Sandra Si un día me visitas O yo puedo ir a Lima Y te visito Sería un sueño hecho realidad Acá están tus postres Hechos por mí Tengo ají Tengo mayonesa pichicateada Que es mayonesa con chimichurri Si no te las traigo todas aparte Mejor no ¿Tú qué dices? Sí Para verla Para visualizarlas Y ahí ya le metemos la cucharaza Ya Es tan importante Que salsas le echas A tu hamburguesa Además que hice mucho Cerca de ti creo Creo que sí La más básica de todas Es el ají Y encima el ají Te empiezas a forjar Los cimientos Los cimientos Es lo que saben eso Es la hamburguesa normal La hamburguesa más marqueteada De todo Tacna Esta es la de costillar de cordero La hamburguesa de costillar de cordero Es otro sabor Esta la chal chal Este rocoto huele Pero Hermoso 100% cordero A meter sin cremas Qué rico es Qué rico es saber chivis comer Cabo, cabo Se enamora Cada gente Un chivis tranquilo Fírmalas Qué tal Nos hemos hecho un bien hoy día Yo creo que esa es la mejor manera de terminar el día en Tacna Después de habernos metido una tragadera así Intensa y deliciosa Además Pero vas a terminar Acá terminé el programa Nosotros podemos continuar Tomándonos unos Exacto Habría que terminar el programa y arranca la noche Exactamente Pero eso es otro tema aparte que tal vez acá no necesitan Que es un beso Que es un leak Un leak Un leak Un leak Un leak